Son para ti, zumos PMI, con todo su sabor tienes para elegir Naranja, mantana, piña y melocotón Zumos PMI, zumo natural, zumos PMI, fruta en cantidad Puro zumo, todo fruta Así te gusta más, lista para tomar La fruta es para ti, zumos PMI Zumos PMI, zumos PMI Zumos PMI, sabor y calidad ¡Gracias!